Sí, sí. Soy el ministro Ustedes Ortiz Men. A favor. Soy el ministro González Alcántara Carranca. A favor. Soy el ministro Esquivel Mosa. A favor. Soy el ministro Franco González Sal. Obligado por el criterio mayoritario y votando con reserva que explicitaré en un voto minoritario, voto a favor de la pregunta. Soy el ministro Avilán Morales. Yo estoy en contra de la pregunta porque para mí no cumple el requisito del artículo 26 de la ley reglamentaria de este artículo 35, en su inciso A, de la facción segunda, porque la pregunta no deriva directamente de la materia de la consulta que ya fue calificada como constitucional. Soy el ministro Pardo Roboyera. Obligado por la mayoría que calificó de constitucional la materia de la consulta, estoy de acuerdo con la pregunta. Chavista Piña Hernández. Yo estaría, voy a votar en contra porque como lo expresé en mi participación, no nos corresponde como órganos del Estado reinterpretar, redefinir, volver a intervenir la voluntad ciudadana, pues esto sería frontalmente contrario a la finalidad de la democracia participativa. Señora ministra Ríos Farjad. A favor. Soy el ministro Lainez Potisec. En contra. Soy el ministro Pérez Dayán. A favor, con reserva respecto de la temporalidad. Soy el ministro presidente Saldívar Lelo de la Red. De acuerdo con la pregunta planteada. Señor ministro presidente, le permito informarle que existe una mayoría de ocho votos a favor de la pregunta. El señor ministro Franco González Salas, obligado por la mayoría, con reserva de criterio y anuncia voto. El señor ministro Pardo Rebollado, también obligado por la mayoría. El señor ministro Pérez Dayán, con reserva sobre la temporalidad. Con voto en contra del señor ministro Aguilar Morales, de la señora ministra Piña Hernández y del señor ministro Lainez Potisec. De esta manera queda aprobada la pregunta.